Estamos en la isla de Aruba y aquí está el barco de Royal Caribbean. Flores de Cisca, explorador de la ciudad. Flores de Maca Studios Y al fondo en Monazón. ¡Gracias! 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 Aquí en el Nueva York de Aruba Aquí los vendedores de tours Aquí en el la salida de aquí de la isla más famosa del Caribe, la isla de Aruba La cuenta de bicicleta Hola, ¿cómo están? 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 Salud Y aquí vamos saliendo en el puerto de Aruba y la tienda Daimons International Harley Davidson UTV Rental Aquí en la isla turística de Aruba Aquí un personaje en Sancos muy alto Hola amigo Este es para canal de YouTube Saludos Seguimos avanzando aquí en la isla de Aruba Seguimos avanzando aquí en la isla de Aruba Y ahí salimos Y ahí salimos a la avenida principal Aquí en la isla de Aruba Dos barcos Dos barcos con bastantes pasajeros Y ahora nos vamos a dirigir a una parte más transportada más transportada de aquí en la isla de Aruba Los típicos edificios de estilo europeo La tienda de souvenirs Aquí en la isla de Aruba Aquí en la isla de Aruba Típico Las típicas letras de yo amo Aruba El corazón y las letras de Este es I love Aruba La tienda Citgo 24 horas Un mercado local al fondo Mercado local Mercado local Mercado local Mercado local Y las letras de Aruba 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 Luce unas calles muy limpias Y el pasto bien cuidado aquí en Este muelle, este puerto Puerto de Aruba Y seguimos viendo los barcos Los barcos Gasolina Citgo Y los buses turísticos Y los buses turísticos y los buses turísticos Enciende Y laات Y esladere aquí de aquí Y la que dice No hay más Esplastos Trabajos Lleades Y las tiendas Y los buses turísticos Enciende la isla más famosa del mar caribe, la isla de Aduba, una colonia holandesa de la isla que está cerca de las costas venezolanas del país de venezuela, pero esta isla pertenece o la administra el gobierno de Holanda, y aquí vamos a pasar por la goticulera, un auto deportivo, muy bonito, y ahora vamos a dirigir hacia aquel rumbo, y pisaremos la calle en la isla de Aduba. Tenemos que esperar para cruzar la calle, bastante transitado esta isla ahorita porque también llega mucho turismo de otros países por avión. Esta es una ciudad que tiene unas avenidas muy parecidas a las ciudades de Estados Unidos. Es un área de negocios, tiendas, y ahora nos dirigimos para buscar un local de comida rápida aquí en Aduba. Vamos a caminar unos 200 metros para buscar un local de comida rápida. y aquí hay una calle más aquí en Aduba. Podría ser una franquicia de hamburguesas. una temperatura más o menos de unos 25 a 30 grados centígrados. Por ahora está un poco fresco y un poco nublado, pero hay veces la temperatura llega a ser más alta. un poco fresco y un poco fresco y un poco fresco y un poco fresco. Bueno, pues esta es la isla de Aduba. Una parte, les hemos mostrado una parte en este video, solo donde llegan los cruceros. porque hay otro lugar de la isla que hay que ir en bus o en taxi que está como a 15 minutos, 20 minutos, pero se llama San Nicolás. Bueno, San Nicolás se encuentra del otro extremo de la isla. Por ahora nos quedamos aquí en el puerto donde llegan los cruceros. donde llegan los cruceros a bordo de los patos. Y seguiremos caminando hasta llegar al local de comida rápida. para ir a tomar un almuerzo y regresar al crucero al barco más tarde. Por ahora vamos a despedirnos con este video aquí en la isla famosa y más visitada. y también un poco cara porque los precios acá también son un poco elevados aquí para los turistas aquí en la isla de Aduba. Entonces nosotros vamos a caminar a un lugar donde está una sucursal de comida rápida y poder tener un mejor precio. Porque en el área donde llegan los cruceros los precios son más elevados. Hasta aquí el video del puerto de cruceros donde llega aquí en la isla de Aduba.